Un saludo muy cariñoso a todos a los cuales me comunico a través de este encuentro de esperanza. Les recuerdo que la esperanza, como decía San Pablo, es esperanza de lo que no se ve. Todavía no vemos el final de esta crisis. Todavía no vemos que haya una solución. Pero apoyados en lo que no vemos que es nuestra fe, sabemos que no hemos sido abandonados, sino que nos han dado la oportunidad de vivir desde la fe y la esperanza y la caridad estos momentos. No desanimemos, no nos desalentemos. Hasta el final adelante, al amparo y protección de la Santísima Virgen María.